Música Usted toma huido y yo tomo huido Distinto es el mundo, distinto el color Que importa que tenga un mismo camino Llega a esperar y ahorra el dolor Ustedes de arriba y yo soy de abajo Y aquí solo son por una razón Dos hombres vencidos que llevan un tajo Abierto en medio de su corazón El mismo color de pena Distinto color de alcohol Con una misma condena En curda de sol a sol El mismo color de pena Distinto color de alcohol Sabiendo como en venena Queremos la copa llena Mozo, vino y vino y parador Usted no pensaba que un día pudiera Llegar a un estaño de algún mostrador Y ser solo un hombre Un hombre cualquiera Lo mismo que canto Lo mismo que yo Aquí no hay extraño Aquí no hay testigo Quien pasa o quien me confiesa su mal Con huido, con vino Son todos amigos Y a nadie le importa Si quieres llorar El mismo color de pena Distinto color de alcohol Con una misma condena En curda de sol a sol El mismo color de alcohol El mismo color de alcohol El mismo color de pena Distinto color de alcohol Sabiendo como en venena Queremos la copa llena Mozo, vino y vino y vino y parador ¡Gracias!